Yo te preparé un antojito puertorriqueño que a mí me dijeron que a ti te gusta. Empieza con la letra T-E-M y se mueve. Adivina qué es. Tembleque. Me encanta, lo amo. ¿Tú sabes hace cuánto yo no como un tembleque? Vete, vete, vete. ¡Hace tiempo! ¡Mira, mira, mira! Tembleque, no lo puedo creer. Aparte, miren qué lindo. Vete acá, mira esto aquí, me lo voy a comer. Miren qué chulo. Esto está súper lindo. Ok, una, dos y... ¡Mmm! ¡Qué rico!